Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon y así de chicos como ya leyeron el título del video en esta ocasión toca hacerle review a lo que sería esta top de incubadora de la woodpeaker vamos a ver si sus atributos y el costo vale la pena así que sin nada más, comenzamos y bueno chicos comenzamos el video con lo que sería esta top de incubadora de la woodpeaker amenaza de la deidad que con un precio bastante elevado de 7 piedras evolutivas y 3 pergaminos maneja los atributos de 2 de daño, menos cargador y más un punto de precisión ustedes saben en la que hay comentarios que les parece ahora bien, en términos de prueba estamos viendo la diferencia que existe entre esta de 2 de daño lo que sería esta segunda de incubadora que maneja penetración de armadura y la woodpeaker sin ningún tipo de skin para que más o menos tengan referencia del daño y vamos a tocar algunos puntos bastante importantes el primero de ellos es el daño tiro al pecho pasa de 72 a 84 en ambos casos ya lo que sería tiro de la cabeza de 396 a 462 desde chaleco y casco nivel 1 y nivel 2 hace más daño que penetración de armadura y aquí cabe aclarar que en el video pasado cometí un error y puse esta de 2 de daño ya con hayato pero aquí ya más o menos se están dando cuenta cuál sería la diferencia sin hayato ¿vale? dicho eso, el otro atributo que tenían que tener en cuenta sería más un punto de precisión que si les doy honesto, en este tipo de pruebas realmente no hay diferencia porque yo considero que la woodpeaker de por sí, por su cadencia de disparo pues no es tan imprecisa siendo que acierta todas las balas entonces no sé qué tanto le beneficie la precisión ahora bien, recordemos que maneja menos cargador que pasa de 12 a 11 balas ahora bien, vamos a hablar de lo que sería el rendimiento de esta skin ¿qué les puedo decir? es algo muy interesante y la verdad sí me gustó algo que les puedo comentar es que el daño como tal sí se siente ¿a qué me refiero? a que usualmente la woodpeaker tiene un daño máximo daño base si lo quieren ver así al pecho de 72 entonces en algunos clips me sorprendió ver 80, ver 79 esto debido obviamente a los dos de daño entonces en ese aspecto pues sí me gustó ahora bien, con respecto a qué tanto se está perdiendo el daño con respecto a la distancia en pruebas más adelante vamos a ver que si hasta cierta distancia un tanto considerable todavía sigue siendo mejor que dos de rango ¿vale? entonces me gusta en lo personal yo pensé que solamente me serviría para duelos de escuadra pero tanto para el backlay royal hasta determinada distancia tanto como en duelos de escuadras te puede servir y el tener el 2 de daño o dos atributos de daño tiene sus ventajas que más adelante vamos a ver pero primero vamos a resolver esto ¿qué pasa si utilizamos este skin con Nayato? pasa algo muy interesante ¿vale? vamos a hacer la prueba ya con lo que sería este skin con Nayato y quiero primero que vean el daño base de lo que sería la woodpeaker es de 72 ya sea sin skin o con penetración de armadura con dos de daño pasa de 72 a 84 esto es muy importante y quiero que lo recuerden porque ya cuando vamos a empezar a manejar lo que sería chaleco y casco es lo que les voy a explicar por ejemplo chaleco y casco nivel 1 con penetración de armadura tenemos 65 y con lo que sería 2 de daño 79 más la habilidad de Nayato estando a 100 más o menos de vida ¿qué pasa? que con la penetración de armadura aunque tuviéramos Nayato con 100 de vida no pasaría tiro al pecho de 72 porque ese es el daño va a ser el daño máximo que le haríamos pero con la de 2 de daño superamos esos 72 y estamos haciendo 79 incluso en todos los clips tiro al pecho con esto de Nayato con 100 de vida y con 2 de daño estamos superando esos 72 puntos esa sería una ventaja de utilizar este skin con 2 de daño y con Nayato obviamente dependiendo del nivel de vida que la tengas ¿vale? para que más o menos tengas eso de referencia en términos de rango a corta distancia obviamente termina siendo mejor lo que sería los 2 de daño a esta distancia pues aún por algunos puntos escasamente un punto pues termina siendo mejor la de 2 de daño y tiro en rojito pues igual una diferencia de unos 8 puntos aproximadamente ya a una distancia ya más lejos más lejos a una más considerable pues termina siendo mejor los 2 de rango haciendo que la skin esta gris de incubadora pues sea perfecta yo creo para el Buckley Royale obviamente teniendo sus excepciones pero bueno más o menos ustedes están viendo ahora bien recordemos que está la rojita con 2 de daño que muy posiblemente venga en algún evento web así que vamos a hacer la prueba de esta Woodpeaker sin atributo de velocidad de disparo pero con la personaje de luna para que más o menos tengan en cuenta de referencia y más o menos se la aproxima entonces este skin de 2 de daño se puede mejorar dicho todo eso vale la pena lo que sería este skin para mí personalmente si tiene algunas ventajas obviamente no me gustó lo que sería el atributo de precisión creo que pudieron ponerle un atributo un tanto mejor y lo que sería el costo 7 piedras evolutivas y 3 pergaminos si deja mucho que desear en ese aspecto pero un atributo la verdad me gustó los 2 de daño yo tenía mis dudas pero ya las eran las pruebas estarla probando realmente me terminó de gustar si yo les tuviera que recomendar una yo creo que sería esta sobre la gris sobre todo por las ventajas pero pues obviamente cuáles son puntos negativos el costo y que a largas distancias pues termina siendo lo que sería mejor la gris dicho todo esto ustedes opinen a me saber en la caja de comentarios qué les parece así que chicos sin nada más nos vemos en un próximo video bye 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 bye